Ay doctora, discúlpeme por serle un poco atrevido Es un problema lo que le traigo conmigo Y es posible que lo pueda solucionar Ay doctora, al parecer a su consultorio estoy preso Aún con aire fresco el calor es intenso Y es que no hay algo que no pueda solucionar Se enloquece, se pasa en horas, hago enojar más enamorada Hago reír para sacarle un beso Y mi condena es así A este joven lo traigo adicto a su cuerpo Adicto a tu cuerpo, adicto a tu amor Así me siento cuando juntitos estamos Adicto a tu cuerpo, adicto a tu amor Lejos o cerca, cada vez más nos deseamos Adicto a tu cuerpo, adicto a tu amor Así me siento cuando juntitos estamos Adicto a tu cuerpo, adicto a tu amor Y eso ya aún no les cuento Las cositas que me trajo Ay doctora, discúlpeme por este amor tan intenso Usted es la droga en la que me encuentro inmenso Y es que no hay algo que no pueda solucionar Ay doctora, al parecer a su consultorio estoy preso Aún con aire fresco el calor es intenso Y es que no hay algo que no pueda solucionar Se enloquece si pasan horas Le hago enojar más enamorada Le hago reír para sacarle un beso Y mi condena es así A este juego lo trae adicto a su cuerpo Adicto a tu cuerpo, adicto a tu amor Así me siento cuando juntitos estamos Adicto a tu cuerpo, adicto a tu amor Lejos o cerca, cada vez más nos deseamos Adicto a tu cuerpo, adicto a tu amor Así me siento cuando juntitos estamos Adicto a tu cuerpo, adicto a tu amor Y eso que aún no les cuento Las cositas que me damos Ay doctora, ¿cuántas doctorcitas andarán por ahí? Conquistando corazones Julio Julio Tu interpretador El sentimiento de guitarra Adicto a tu cuerpo, adicto a tu amor Así me siento cuando juntitos estamos Adicto a tu cuerpo, adicto a tu amor Lejos o cerca cada vez más nos deseamos Y eso que ahora no les cuento